Continuamos con este último corte informativo. Pues bien, no queríamos dejar fuera la expresión que tuvo el secretario de gobierno de Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera, ante la detención del operador, operador del líder del Carta Jalisco Nueva Generación en Guanajuato, Gerardo Botello. Él es el operador que está identificado. Lo detuvieron junto con la esposa de este líder criminal, Rosalinda González Valencia. Y bueno, ante este hecho, el gobierno de Guanajuato, que prácticamente estuvo a la saga del anuncio que hizo el gobierno federal, Gustavo Rodríguez Junquera se subió al tema el día de ayer, diciendo que se auntó, emplazaba al gobierno a dar resultados en el corto plazo. Para saber y clarificarnos un poco si esta expresión fue un tanto en tono de competencia, un poco como reacción para tratar de no quedar marginado del tema, pues está en la línea telefónica mi compañera Carmen Pizano para repasar este y otros temas que tenemos ahí en proceso en Guanajuato Capital. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues sí, comentarte que el día de ayer se pronunció Gustavo Rodríguez Junquera por el tema de seguridad de manera muy amplia, pero también se le cuestionó sobre la detención de este presunto operador del Carta Jalisco Nueva Generación en Guanajuato y que, bueno, esto pudiera desatar alguna ola de violencia y que incremente los delitos que se registran en Guanajuato a raíz de esta detención. Y, bueno, lo que él asegura es que cada día son más los acercamientos, es más estrecha la relación que tienen con la Secretaría de Gobernación y que se han estado reuniendo periódicamente. Incluso él hablaba de que se había un emplazamiento para dar resultados y dar golpes duros al crimen organizado en Guanajuato. Ya en entrevista nos comentaba que este autoemplazamiento es de una semana, cada semana está dando resultados efectivos a favor de la seguridad en el estado. Pero, si te parece, vamos a escuchar al Secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera. Muy bien, lo escuchamos. Y emplazados a dar resultados muy pronto en el tema de seguridad. Todo aquel que en Guanajuato haga una conducta apartada de la ley tendrá una respuesta y un castigo del estadio. ¿Ese emplazamiento de cuánto tiempo es, Secretario? ¿Quién se los fijó? No, nosotros mismos lo hemos venido platicando y vamos viendo resultados semana con semana. ¿De quién fue ese teléfono? ¿De cuánto tiempo es el emplazamiento, Secretario? Vamos a estar revisando semanalmente los resultados que tengamos en el tema de seguridad. Me sacó de onda completamente. Perdónenme. Sigue habiendo quien cae en eso. ¿El Secretario ha habido alguna comunicación por parte de la Federación a raíz del arresto de la esposa del mecho y del jefe de la plaza aquí en Guanajuato? Sí, dice que hemos tenido una comunicación cada vez más estrecha. Recordarán ustedes que estuvimos un domingo con el Secretario de Gobernación. Yo he seguido acudiendo a la Secretaría de Gobernación. La comunicación es cada vez más estrecha con Gobernación, por supuesto, Policía Federal, Gendarmería, con el Ejército Mexicano. Y eso es el emplazamiento. Ese es el dar ya golpes importantes que podamos tener mejores condiciones de seguridad en Guanajuato. Ahí está la declaración de Gustavo Rodríguez. Entonces, un poco para entender, este asunto del emplazamiento para dar golpes contundentes, golpes fuertes al crimen organizado, lo dice más bien en un aspecto, Carmen, quiero entender, de esperar o de estar prevenidos frente a un coletazo, un contragolpe del grupo criminal. Bueno, más que eso, Javier, yo lo entiendo como el hecho, porque previo a esa, cuando dio esa respuesta, se le cuestionaba sobre los múltiples asesinatos del fin de semana. Entonces, él aseguraba esa mayor relación y que cada semana se iban a estar dando los golpes duros, él mencionaba así, golpes duros al crimen organizado. Y ya después vino parte de cuando se le cuestionó sobre la detención del operador del cárcel Jalisco Nueva Generación en Guanajuato y en Jalisco. Entonces, bueno, pues, estas son, y Michoacán, perdón, Guanajuato y Michoacán, son las reacciones del secretario de gobierno Gustavo Rodríguez Junquera. Por ahí hubo, ahí se escuchan unas risas en el incerto, es que hubo ahí un incidente con los reporteros. Sí, ya me lo comentabas, por ahí un tono un poco, este, pues ya ni siquiera sé decir si es indecente, digo, pues un tono, digamos, que los tomó por sorpresa, ¿no? Sí, sí, se escuchó el tono de celular de... Lo cortaste muy profesional. De un compañero y se escuchan por ahí de estas bromas de WhatsApp, ¿no? Y ya eso lo desconcentró un poco la entrevista, pero bueno, al final el mensaje es ese, se autoemplazan a cada semana estar dando resultados importantes en materia de seguridad en el Estado. Y pues, bueno, esta fue la postura que tomó ya el secretario de gobierno. No, en tanto, el gobernador Miguel Márquez Márquez también se le cuestionó sobre el tema, sobre la detención, pero él prefirió abstenerse de emitir alguna postura y dijo que toda la información relacionada con seguridad habría que tratarla con el secretario de seguridad pública, Álvaro Cabeza de Vaca, o con el procurador de justicia, Carlos Amarripa. Él en lo particular no quiso ser tan contundente como Gustavo. Exactamente, exactamente. Él decía, no, 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 vayan y pregúntenle al secretario de seguridad, vayan y pregúntenle al procurador. Yo no tengo nada que decir sobre este tema. Porque, comentaba Javier, ayer se presentó el proyecto de la ecociudad que se va a construir. Ese tema es interesante. Este tema es muy grande, son fraccionamientos, toda la inversión es de la iniciativa privada, aunque el gobierno del estado junto con el gobierno federal sí van a aportar alrededor de 800 millones de pesos para los accesos de la construcción de la planta de Toyota. Pero, bueno, en las inmediaciones de la planta de Toyota se van a crear fraccionamientos con inversión privada, pero van a ser fraccionamientos que van a estar a la vanguardia, o sea, va a ser como entrar a otra ciudad completamente distinta a lo que es Apaseo el Grande, porque, bueno, se va a apostar por la ecología, con programas de reforestación, este, en fin. Un fraccionamiento de vanguardia y que estaría disponible para el personal que trabaje en Toyota. Esto nos llama la atención porque en medio de todo este clima de violencia, bueno, pues ahora anuncian la proyección de esta ciudad que va a ser como ajena, ¿no? Como algo completamente distinto a la realidad que se vive en Guanajuato. Pues ellos van a tener su propia ciudad que consideren que en 15 o 20 años pueda ser más grande incluso que la cabecera municipal de Apaseo el Grande. Lo que nos comentaba ya el gobernador es que los predios ya fueron adquiridos por empresarios, pero el municipio todavía no da los permisos de uso de suelo para que se fuera a construir, porque, pues tendrían que acatar estas especificaciones para hacer la ecociudad. Y si te parece, vamos a escuchar también lo que comentaba ayer el gobernador Miguel Márquez Márquez sobre el tema. Adelante. Y emplazados a dar resultados muy pronto en el tema de seguridad. Todo aquel que en Guanajuato haga una conducta apartada de la ley tendrá una respuesta y un castigo del estadio. A ver, por ahí tuvimos un error. Vamos a escuchar ahora sí el inserto de Miguel Márquez Márquez, por favor. Parece que tuvimos por ahí algún detalle. Bueno, Miguel Márquez prácticamente explica el proyecto, ¿no, Carmen? Explica el proyecto, lo expone. Yo creo que quedan algunas dudas ya de haber revisado la información desde ayer que subiste la información a la página de Zona Franca. Carmen, porque sería muy interesante saber en qué condiciones o en qué circunstancias, más bien, estos empresarios adquirieron los terrenos. Entendería yo que no tiene que ver con el polígono que compraron para la empresa. Es decir, donde intervino el gobierno del estado o donde intervinieron estos empresarios de aquella empresa. ¿Recordarás House SGB? Ajá, así es. No, 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 no tiene nada que ver. Son los terrenos aledaños a todo este polígono que se va a instalar Toyota. La duda, Carmen, que yo dejaría ahí para darle seguimiento es, ¿cuándo se compraron estos terrenos? Te lo digo por lo siguiente, esos terrenos que se adquirieron para Toyota evidentemente que tenían un valor en ese momento, son tierras ejidales. Y de hecho, hasta donde llega el fraccionamiento también eran tierras ejidales. Y evidentemente que la compra para la empresa, eso potenció su valor. Entonces, para que haya sido negocio para los empresarios, necesariamente tendrían que haberlos comprado cuando prácticamente de manera paralela a la adquisición de los terrenos para Toyota. Exactamente. Me parece algo interesante de conocer, porque entonces la negociación ya no fue nada más para instalar la planta. También se hizo una negociación para que intervinieran empresarios antes de que la tierra valiera mucho más. Exactamente. Así es. Javier, y pues estaremos pendientes revisando el tema de cuándo fueron adquiridas y el total del predio o de los predios para realizar estos traccionamientos, porque tampoco se precisó la cantidad de tierra que se estaría destinando para la ecociudad. Sí, pues hay que estar muy expectantes, porque estos temas para Miguel Márquez, adquisición de tierras ejidales, expropiaciones, bueno, realmente le han hecho mucha crisis durante sus exaños. Ha sido muy opaca la forma en la que han operado. Y bueno, el hecho de que se haya dado pie a que otros empresarios hayan adquirido tierras, cuando ya se estaba, cuando había un proceso que se supone teniendo dominio el gobierno para la instalación de la planta, pues habla ya de beneficios que ya estarían fuera de lo normal, fuera de lo común. Vamos a revisarlo, digo, estos son nada más dudas que quedan ahí en el aire y lo seguiremos observando. Pero Carmen, antes de irnos rapidísimo, cuéntanos qué fue lo que ocurrió con Felipe Arturo Camarena. Estuvo en el IEC para firmar el Pacto de Civilidad. ¿Los citaron por separado a los candidatos, a diferencia del resto de los contendientes de otros cargos de elección popular, no? Sí, bueno, lo que nos explicaban en el Instituto Electoral es que por las agendas de los cuatro candidatos y la candidata, pues no era posible como cuadrar todo en un mismo evento. Entonces, estaban adecuando a las agendas que tenía cada uno de ellos por las campañas. El primero en firmar este pacto o compromiso por la legalidad y la civilidad fue Felipe Arturo Camarena, el candidato del Partido Verde Ecologista de México, pero hizo la firma bajo protesta porque en el mensaje incluso que da frente a las consejeras y los consejeros del Instituto es el de señalar a Miguel Márquez Márquez como operador a favor de Diego Sinue Rodríguez Vallejo, de utilizar los recursos públicos de la administración estatal para beneficiar al candidato de la coalición por Guanajuato al frente y esto lo hizo frente al presidente Mauricio Guzmán Yáñez y el resto de quienes integran el Consejo General. También les pidió que como máxima autoridad que organiza y que también es el árbitro en la contienda, pues que revisen el tema porque señalaba él no hay que esperarnos hasta el día de la jornada electoral para que salgan este tipo de denuncias. Y pues bueno, si te parece, vamos a escuchar porque Felipe Arturo Camarena también mencionaba ya en la entrevista que no hay cinco aspirantes a la gubernatura, sino seis, por la introvisión que está haciendo Miguel Márquez Márquez para favorecer tanto a Diego Sinue Rodríguez Vallejo como al resto de las candidatas y los candidatos del Partido de Acción Nacional para los distintos cargos públicos. Correcto. Tenemos el audio de Felipe Arturo Camarena. Adelante, vamos a escucharlo. Esto fue lo que dijo durante su presentación. Ahí es donde hizo la denuncia pública. Todavía no hace la denuncia formal, me lo precisabas, Carmen. Pero vamos a escuchar cuál fue su argumento. Vamos a escucharlo. Quiero iniciar por reconocer y agradecer a todos los consejeros del Instituto Estatal Electoral, al consejero presidente, la oportunidad que nos brindan a todos los candidatos de firmar este pacto de civilidad. Pero yo creo en el sentido del gobierno del Estado. El mismo no debe ser firmado por el secretario de gobierno y después de escuchar a lo que se compromete, hay algo que me llama mucho la atención y por eso he firmado, no por falta de voluntad, al contrario, con todos los deseos como sabedor y cumplidor del Estado de Derecho que no viene siendo el gobierno del Estado. Por eso firmo en protesta, porque el que debe firmar este pacto y este documento es el gobernador del Estado de Guanajuato. Y en base a eso, a una manifestación de todo lo que nos ha leído la consejera para que haya equidad. Y consideramos que ese principio de equidad no lo está cumpliendo Miguel Márquez Márquez porque está utilizando los recursos del gobierno del Estado y los momentos de una jornada electoral tan importante para Guanajuato en beneficio de su candidato. Quiero dejarlo plasmado hasta el Instituto porque no es posible que solamente hasta el día de la jornada electoral se tomen las providencias. Yo quiero pedirles que como máxima autoridad electoral de Guanajuato y como ustedes y su eslogan lo dicen, esto lo hacemos todos los ciudadanos. No solamente los candidatos. Ustedes son la máxima autoridad electoral y respeto y siempre respetaría las instituciones pero sí quiero pedirles que estén muy al pendiente porque lo que está haciendo el gobierno de Miguel Márquez no es apegado a la legalidad y a un proceso de transparencia y honestidad. El buen juez por su propia casa empieza y lo está dejando de hacer el gobernador de Guanajuato. Es toda mi intervención. Muchísimas gracias. Vamos a terminar el acto y si quieren lo dejamos. Ahí está Carmen. Ya escuchamos a Felipe Arturo Camarena con esta acusación hablando de la operación de Estado. Prácticamente sí lo está definiendo una operación de Estado para beneficiar a Diego Sinue. Y ahí es donde comenta este asunto de Miguel Márquez ya prácticamente inserto en la contienda. Él lo ha negado reiteradamente cuando incluso le han pedido alguna postura, alguna opinión al respecto de lo que se dice en la campaña. Él no ha querido opinar. En lo público se ha mantenido al margen y aquí le hacen una acusación muy concreta sobre una posible operación dentro del gobierno del Estado para beneficiar a Diego Sinue. Yo creo que es un señalamiento. Yo creo que el más grave, ¿no? El más grave de los que se han esgrimido en el IEG. Sí, 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 porque incluso la denuncia pública fue gente a quienes integran el Consejo General. Comenzaba Felipe Arturo Camarena que ya el partido trabaja para reunir todas las pruebas y presentar ya de manera oficial la queja ante las autoridades competentes por este presunto uso de recursos públicos para favorecer a un candidato a la gubernatura. Y comentarte ya nada más finalmente, Javier, que a la una de la tarde llegó Berta Solorza, la candidata de Nueva Alianza al gobierno del Estado, también a firmar este pacto de civilidad. Y quienes todavía no tienen un candidato, en el momento no han confirmado si se van a sumar o no a este compromiso, son el resto de los candidatos. Diego Sinue de por Guanajuato al frente, Ricardo Sheffield de Juntos Haremos Historia y Gerardo Sánchez García del PRI. Todavía no se tiene fecha ni confirmación de que puedan llegar a la firma. Ok. Sí, se esperaría que Ricardo Sheffield pues fuera, que concuerde con sus copartidarios en el resto de las contiendas donde ellos se hicieron presentes pero no firmaron, argumentando pues que no hay condiciones y que no hay una verdadera equidad todavía en la contienda. Y digo, también argumentando las situaciones de seguridad e inseguridad como lo que ocurrió con su candidato en Apaseo el Grande, la victimización y bueno, finalmente la serie de acusaciones que hay al respecto, pues Morena ha mantenido su postura. Yo creo que es del que esperaríamos que no se firmara ni en protesta como lo hizo Felipe Arturo Camarena. Vamos a ver qué tal. Digo, al final de cuentas no deja de ser, tú me, a lo mejor concuerdas conmigo, a lo mejor no, de que estos pactos de civilidad a veces, no a veces, en la mayoría de las ocasiones son como los llamados a misa, ¿no? Exacto. Y que además contienen, los 13 puntos que vienen en este pacto son parte de lo que ya dicta la ley, ¿no? La ley de instituciones y procedimientos. De acuerdo. Entonces, como lo que comentaba Santiago López Acosta, el consejero que promovió estos pactos, fue que se trataba de que los candidatos y las candidatas refrendaran ese compromiso de manera pública y que por eso se hace la firma. Pero bueno, finalmente son cuestiones que ya están incluidas en la ley. De acuerdo. Pues bien, Carmen, te agradezco muchísimo esta participación y ponernos al día. Son temas importantes que luego se nos van rezagando en la revista de la UNA y no quisimos que así sucediera. Y pues seguimos en contacto. Así es, estamos pendientes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.